Dios le bendiga más, la palabra dice todo lo que respire, amén, alaba Jehová, entonces estamos respirando, estamos gozosos y vamos a celebrar que Cristo está en nuestros corazones, amén, aleluya, me damos gracias a Dios por cada uno de los hombres que están aquí y así vamos a adorar su nombre, amén. 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 Con mi vida, mi alma, me dio corona y me sigo ya. Con su ciudad, el santo de pequeño, con casales, yo me de más y. Con casales, yo me de más y. De molinando, de molinando, celebraré la teoga. De molinando, de molinando, de molinando. De molinando, de molinando, de molinando, de molinando. Con mi vida, mi alma, me dio corona y me sigo ya. Con su ciudad, el santo de pequeño, con casales, yo me de más y. De molinando, de molinando, de molinando. Y no, no puedo parar, ya no, no puedo parar No puedo parar, ya no, 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 no puedo parar, ya no La rodilla se cobrará, toda lengua confesará Y Jesús Cristo es de honor, si es Él No, no puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, Cristo No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, Cristo La rodilla se cobrará, toda lengua confesará Y Jesús Cristo es de honor, si es Él La rodilla se cobrará, toda lengua confesará Y Jesús Cristo es de honor, si es Él No, no puedo pararte, alabarte, no 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 No puedo pararte, alabarte, Cristo Tú eres el alba y omega Tú eres el alba y omega Tú eres el alba y omega Señor y Dios Tú eres el alba y omega Tú eres el alba y omega Tú eres el alba y omega Grito y vi, te llamaré, te exaltaré, te proclamaré las naciones. Grito y vi, te llamaré, te exaltaré, te proclamaré las naciones. Grito y vi, te llamaré, 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 te llam Amén. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Él se manifestará en gloria a Dios Adórale hermano que el hombre no es un Dios de muertos Adórale Señor Adórale hermano Y además no te adoraré Te adoraré Aquí estás Sobrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí está, tocando mi corazón, me adoraré. Aquí está, tocando mi corazón, me adoraré. Aquí está, tocando mi corazón. 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 Aquí está, aquí está, tocando mi corazón. 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 Siempre está, siempre está soplando Aunque no pueda ver, está soplando Siempre está, siempre está soplando Siempre está, siempre está soplando Aleluya, Aleluya ¿Cuánto lo puede ver que Él está obrando en esta noche? ¿Cuánto creen que Él es un milagroso? Aleluya, hermanos, nosotros no adoramos a un Dios Es pura mental Adórale, hermanos, gloria a Dios Espero que se gozaran, amén, hermanos Dios les bendiga